Después de iniciar su precampaña en Boca del Río, Claudia Mcheumbampardo, abanderada de la coalición Sigamos Haciendo Historia rumbo a la presidencia de la República, llevó a cabo un panel con medios de comunicación. Mónica Robles Barajas, presidenta del Consejo de Administración de Imagen de Veracruz, destacó que muchas mujeres salieron del ámbito privado para entrar a la vida pública y por ello preguntó. Mi pregunta sería si has pensado, Claudia, en impulsar un sistema nacional de cuidados, donde la responsabilidad de los menores, del cuidado de los menores o de las personas adultas mayores, pues se ha compartido entre la familia, hombres, mujeres, entre el Estado y la empresa cuidada. Bueno, sí hemos pensado en el sistema de cuidados, principalmente para niños y niñas. Obviamente existe un sistema que es el del Instituto Mexicano del Seguro Social, a través de las guarderías del Seguro. Las estancias infantiles que propuso Calderón, pues en realidad eran una subrogación de una responsabilidad del Estado, en todo caso, y estaban llenas de corrupción y provocaron incluso la tragedia. Lo que estoy pensando yo, y hoy estamos trabajando en el YouTube, depende también de la cantidad de recursos, es, yo le llamo educación inicial, más que estancias infantiles o guarderías, porque cuando uno deja a sus hijos en un espacio, aunque tengan cuatro meses, cinco meses, seis meses, pues allí inicia parte de la educación, porque los incentivos nutrices y todo lo que tiene que ver con el desarrollo de un bebé, pues tiene que ver también con la educación. Entonces, sí estamos pensando en ello y estamos trabajando, y probablemente también sea algo gradual. Hay lugares en el país como, por ejemplo, Ciudad Juana, en donde las mujeres trabajan en la maquila y no tienen dónde dejar a sus hijos. Eso fue parte de lo que me dijeron aquí cuando estuve con las trabajadoras en la maquila. Entonces, ahí es evidente que se requiere iniciar parte de este sistema e ir ampliándolo, de tal manera que las mujeres, pues obviamente que es opcional a quien no quiera hacerlo, pues obviamente no tiene esa necesidad, pues obviamente se puede quedar trabajando en el hogar el tiempo que ella no desea. Pero hay muchas mujeres que quieren tener autonomía económica y eso les permite entrar al mercado laboral y poder tener a su supervivenidad. Mónica Robles Barajas, presidenta del Consejo de Administración de Imagen de Veracruz, destacó durante la plática que la comunicación directa con la ciudadanía es importante y preguntó. La segunda pregunta creo que es obligada para los medios de comunicación. Viena, dijiste que la comunicación con la ciudadanía directa es muy importante y para el presidente Luis Manuel López Obrador, las mañaneras han sido un mecanismo fundamental. ¿Habrá mañaneras con Claudia Sheinbaum? Sí vamos a tener un esquema de comunicación directa con el pueblo de Mil y vamos a ver cómo damos ahí un sello para terminar las mañaneras. Cabe mencionar que Claudia Sheinbaum Pardo inició su precampaña desde Boca del Río. Boga Reyes en la cámara para imagen del Golfo, Laura Morales.